Bueno, estamos acá, nuevamente 20 minutos más tarde, imposible Traté de subir, llegué a los 4715 metros Pampa la verdad que se quedó sin fuerza, con tanta inclinación Así que la verdad que es una lástima, pero bueno La otra opción era sacarle todo el equipaje y subir Pero la verdad que estando solo es medio peligroso Hay bastante desnivel y cuesta pisar Así que la verdad que prefiero no hacer ninguna estupidez Bueno, quedará para otra vez Así que bueno, como nos pasó con Mickey y Paula Tuvimos que cancelar la misión de llegar a la Punta Olímpica Saludos para todos, Javi